La chica Vi a la chica del lado de mi ventana y me hizo señas Bienvenidos a una historia más de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. La glorieta del kilómetro 20 es testigo de cientos de historias y sucesos paranormales que toman por sorpresa a los viajeros y también a quienes nos toca escuchar la anécdota. La siguiente historia lo demuestra. Hola, me llamo Tania y esta es mi historia. Esto que voy a contarles me pasó a mí. Fue hace como 15 años. Mis abuelos vivían en Canutillo y mi abuela ya estaba muy enferma. En ese tiempo yo trabajaba en el aeropuerto de aquí, de Juárez. Un día me llamó mi papá para avisarme que mi abuela estaba muy mal de salud. Ella ya ocupaba aparatos para respirar y se había complicado aún más. Así que le pedí permiso a mi jefe para salir de inmediato. Le dije a mis papás que se adelantaran sin mí, ya que la persona que iba a cubrirme tardaría alrededor de dos horas y ese era tiempo valioso. Cuando llegaron a cubrirme, eran pasadas las 7 de la tarde. En mi desesperación de llegar rápido, tuve la tonta idea de irme por el puente de Santa Teresa. Cosa que mis papás me tenían súper prohibido. Ya que, aunque era más rápido que por cualquier otro puente, tenía que pasar por tramos muy peligrosos. Y eso a mis papás les preocupaba. Dejé a un lado las preocupaciones, ya que era una emergencia. Así que tomé ese camino. Pasé a la gasolinera que está en la glorieta del 20, a abastecerme con gasolina y prepararme con un café para estar alerta durante el camino. Ese día hacía un frío de esos tremendos que hay por aquí. Era mediados del mes de enero. A mi carro no le funcionaba la calefacción, así que siempre traía una mantita delgada. Cuando salgo con mi café para subirme al carro, veo a una chica con un vestido hasta las rodillas. Era blanco y muy sencillo. Con el frío que hacía, claro que lo primero que pensé fue que estaba loca. Cuando ya iba a agarrar la carretera hacia Santa Teresa, vi a la chica al lado de mi ventana. Y me hizo señas. Bajé un poco el vidrio y me dice. Disculpe, ¿me daría un ride al entronque? Primero me dio desconfianza, pero a la vez sentí pena por ella, porque se veía preocupada. Además, ya era noche y traía una caja. Le dije, ¿a dónde vas? Y me contestó, voy para Janos, pero me van a recoger en el entronque de Santa Teresa. Me compadecí y terminé por subirla. Pusimos la caja que traía en un pequeño espacio que había en la cajuela. Cuando se subió al carro, no pude evitar preguntarle. Oye, ¿pero por qué andas vestida así? Hace mucho frío. Ella, muy tranquila, me dijo. De todos modos, yo siempre tengo frío. Me quedé callada. Honestamente, me avergoncé por haber preguntado eso. Le ofrecí mi café y de mis galletas que había comprado. Incluso pasé poco de mi manta sobre sus piernas para que no sintiera tanto frío. Su piel era extremadamente blanca. Su cabello medio castaño a los hombros y medio ondulado. Mientras manejaba, hicimos plática. Me dijo que iba a la casa de su padrastro a cuidar a sus hermanos, ya que él trabajaba en Cananea. También me comentó que su mamá había muerto. Y le dije, lo siento mucho. De una manera muy serena y natural, me contestó. No te preocupes, mi mamá ya está mejor. Como tu abuela. Me quedé callada otra vez, porque no entendí la intención de su comentario. Ella se veía muy joven, de 15 o 16 años a lo mucho. Su voz parecía de alguien todavía más joven. Hablamos de algunas cosas casuales. Y cuando estábamos por llegar al entronque, me dice, por aquí me voy a bajar. Me tomó por sorpresa, ya que faltaba todavía como un kilómetro. Pero le pregunté que si quería que me detuviera. Y me dice, ¿sabes que me pueden atropellar ahí? Le dije, sí, tienes razón. Pero no te puedo dejar sola, ya es noche. Y me dijo, ya estoy acostumbrada a este lugar. Bajé de la carretera y paré el carro. Antes de bajarme, le dije que le iba a prestar una chamarra. Porque el frío calaba hasta los huesos. Me respondió, está bien. Cuando vea a tu abuela, le diré que la quieres mucho. Y que eres buena persona. Ah, bueno, muchas gracias, le dije. Un día te llevaré a conocerla. Parecía inocente. Pero grande fue mi sorpresa al darme cuenta que la inocente era yo. Bajé del carro para buscar la chamarra en la cajuela. Cuando me di cuenta que su caja ya no estaba. Y cuando me asomé para decirle que su caja no estaba, ella tampoco estaba. Comencé a buscarla por todos lados y simplemente no la encontré. Se había esfumado. Empecé a voltear por todos lados y no había nadie ahí. Casi me desmayo del susto. Las piernas se me hicieron gelatina. El corazón me latía tan rápido que sentía que se me iba a salir. Empecé a sudar y las manos me temblaban. Con la conciencia que aún me quedaba, subí rápido al carro y agarré la carretera otra vez. Llegando al entronque, vi a unos camiones y me detuve. Les dije a los choferes que me sentía muy mal, que me iba a desmayar. Uno de ellos me dio un poco de refresco y me dijo que era peligroso que estuviera ahí, que me fuera rápido, porque me podían asaltar. Como pude, llegué al puente y me estacioné un rato. Llamé a mi papá antes de que perdiera señal por completo. Mientras estaba parada traté de tranquilizarme y pensar en todo lo que había pasado. Cuando al fin alguien me respondió, escuché por el teléfono a lo lejos los llantos de mis hermanas. Mi abuela había fallecido. Cuando escuché esto, todas las emociones de hacía un rato con mi pasajera volvieron de golpe. No pude más y le dije a mi papá que me sentía muy mal, que por favor viniera por mí al puente de Santa Teresa. Claro que primero me dio un sermón por haberme ido por ahí, pero vino por mí. Mientras esperaba a mi papá, y ya rodeada de gente un poco más tranquila, empecé a recordar detalles de su voz, su aspecto. Recordé que cuando le ofrecí galletas tomó una que nunca se comió. Sus uñas estaban sucias como si hubiera estado escarbando en la tierra. Su cabello se veía opaco y desarreglado, y su vestido se veía viejo y desgastado. Cuando ella hablaba, movía poco la boca, y casi no parpadeaba. Y nunca vi que le saliera ese vapor de su boca como me salía a mí, como nos sale a todos cuando hace mucho frío. Es importante recalcar que antes de este suceso yo era mil por ciento incrédula. Por supuesto que después se me volvió como una necesidad. Un primo y yo anduvimos buscando después de mucho tiempo en esos rumbos investigando. Y a unos metros de donde la bajé había una cruz, pero estaba despintada. Ya no se veía a quién pertenecía. Preguntando entre la gente de los poblados que hay por ahí, nos dijeron que por ese lugar había muchos atropellos, pero la descripción que les di de la joven coincidía con la de una jovencita que venía a dejarnos en una troca. Por un descuido se cayó y el carro que venía atrás la atropelló. Después de todo el tiempo que ha pasado, hay veces que la sueño, pero no me dice nada. Y eso me desconcierta mucho. Esta fue mi historia. Espero que les haya gustado. Si tienes algún relato para nosotros como este, no dudes en compartirlo. Dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo relato. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.